Música Bienvenidos a Paraíso Secreto Un lugar mágico que encierra los encantos de la naturaleza mezclados en completa armonía con las comodidades de la gran ciudad Música En la costa norte colombiana y a sólo 45 minutos de la ciudad de Cartagena de Indias en una de las islas del Rosario llamada Isla Grande se encuentra ubicado el primer hotel y spa del país Paraíso Secreto Club Resort Acompáñenos en esta aventura y encárguese por cuenta propia de descubrir el secreto que encierra este paraíso Quiero que sepan que se encuentran en Paraíso Secreto esperemos que desde este momento ustedes comiencen a disfrutar de una experiencia verdaderamente única Nosotros estamos aquí únicos y exclusivamente para complacerlos para hacer que sus sueños se hagan realidad Les agradezco que a partir de este momento se olviden de todos los problemas que ustedes tienen de la existencia del mundo y se concentren únicos y exclusivamente en disfrutar, en participar, en gozar en divertirse y en seguir lo que nuestros colaboradores les indicarán para que ustedes realmente alcancen lo que han venido a buscar Bienvenidos una vez más señores y disfruten de Paraíso Secreto En este paradisíaco lugar usted podrá encontrar el descanso ideal para su cuerpo, mente y espíritu gracias a la perfecta combinación entre el turismo y las bondades de un spa Aquí en Paraíso Secreto se está buscando una forma integral que tenga que ver con alimentación, que tenga que ver con ejercicios que tenga que ver con respiración que la persona se vaya integrando y se vaya alejando de los problemas se vaya alejando del mundo cotidiano y pueda encontrar acá ese lugar secreto que nos hemos olvidado por tantos problemas y tanto estrés en nuestro diario vivir Paraíso Secreto cuenta con 7 villas suites cómodamente equipadas para que usted disfrute de su estadía como si estuviera en casa Ideales para una luna de miel o para compartir en familia La bella decoración y los amplios espacios hacen de Paraíso Secreto el lugar ideal para sus próximas vacaciones Estas son cuatro habitaciones sencillas o dobles con aire acondicionado y televisión satelital las cuales se encuentran ambientadas para que usted pase veladas inolvidables y no podía faltar nuestra Paraíso Suite Luna de Miel un refugio romántico dentro del hotel Paraíso Secreto cuenta con modernas instalaciones las cuales le brindan la oportunidad a nuestro huésped de relajarse mientras que se divierte dos piscinas, dos piscinas con bar, tobogán, juegos acuáticos parque infantil, restaurante, entre otros son sólo algunos de los secretos que encierra este paraíso Un paseo por la laguna mágica del amor ubicada dentro de este paraíso lo transportará a un mundo natural donde el contacto con la madre tierra será el principal objetivo Los manglares y las aves exóticas hacen del recorrido una aventura difícil de olvidar Pero si lo que prefiere usted es un poco más de emoción Paraíso Secreto le ofrece la oportunidad de que practique diversos deportes acuáticos y hasta la posibilidad de pasar una velada a la luz de la luna y al calor de una fogata Este lugar es refugio Paz, un paraíso que cuenta con secreto dispuesto a dejarse descubrir por usted Nos hemos dado cuenta de que la gente siempre busca un lugar apartado de todo pero que al mismo tiempo tenga toda esa magia y todo ese encanto que siempre hemos soñado tener Aquí tenemos el sol, la playa, el mar Tenemos una combinación de todas esas cosas tanto modernas y al mismo tiempo muy bien combinadas con la parte natural Las enormes posibilidades que nos ofrece la naturaleza son aprovechadas por un grupo de expertos que se encuentran aquí en Paraíso Secreto dispuestos a poner su conocimiento al servicio de su salud La estadía en nuestro hotel le brindará la oportunidad de relajarse mientras que cuida su mente, cuerpo y espíritu Las actividades programadas en el Spa Paraíso Secreto comienzan con el reconocimiento del lugar que se hace a través de una caminata en la cual nuestro huésped conoce mientras se integra con el lugar Seguidamente, como parte fundamental de los tratamientos de relajación es necesario realizar una serie de ejercicios que posibiliten una mejor respiración que le permitirán a nuestro visitante purificarse y preparar el camino para su total relajación En el Spa Paraíso Secreto existe el espacio propicio para la meditación Por esta razón, dentro de nuestro portafolio de servicios está incluida esta terapia como parte fundamental de un cambio dentro de su ritmo de vida Y como en Paraíso Secreto no se descuida ningún detalle La alimentación es pieza clave en este lugar La frutoterapia es una de las técnicas aplicadas en este spa la cual ayuda a la limpieza y purificación de nuestro cuerpo Pero hay más Durante el día, usted podrá realizar algún tipo de actividad recreativa O si lo prefiere, la hidroterapia La hidroterapia, mezclada con esencias naturales es la solución a sus habituales problemas de estrés Y para los amantes de los masajes En Paraíso Secreto existe una sala especialmente acondicionada con las últimas técnicas orientales para que usted disfrute de un placentero descanso El cuidado de la piel también nos preocupa Por esta razón, contamos con un equipo humano y técnico capacitados para atender sus necesidades en cuanto al cuidado de su piel se refiere Aquí en Paraíso Secreto mientras usted disfruta de sus vacaciones nosotros le ofrecemos el servicio del cuidado de su piel tanto corporal como facial Nosotros iniciamos desmaquillando la piel del paciente luego tonificamos Luego le aplicamos un ácido glicólico Este ácido glicólico lo que nos hace es ablanda la célula muerta para luego retirarla Luego le aplicamos un ampolla oxigenante y luego nuestra mascarilla oxigenante En el momento en que tenemos la mascarilla colocada nosotros para que el paciente se nos relaje utilizamos medios como la cromoterapia que son la terapia por medio de colores la terapia aromaterapia que es la terapia por medio de aromas y la musicoterapia como su nombre lo dice con música Desde la mascarilla más sencilla hasta la fangoterapia pasando por una variada alimentación son algunos de los tratamientos y opciones que usted tendrá a su disposición si decide asumir el reto de descubrir los secretos de este paraíso Cuando nosotros decidimos venir a la isla del Paraíso Secreto pues esperábamos encontrar una isla como aquella de muchas que hemos podido ver que hemos conocido no pensamos realmente que hubiéramos encontrado un sitio tan completo, tan complejo, tan integral realmente tuvimos una experiencia maravillosa Soy una italiana que estoy residente aquí en Colombia desde hace 20 años y desde siempre, desde que llegué aquí a Colombia la isla del Rosario me ha fascinado y esa fue la oportunidad de volver a ese espectáculo de la naturaleza en un lugar especial, encantador que de verdad se lo aconsejo como una de las maravillas del mundo se trata de Paraíso Secreto es un lugar que la verdad es misterioso porque cuando uno llega a la isla del Rosario no lo ve, no se percibe y está en el medio de la naturaleza y es un lugar espectacular donde puede conjugar la belleza de la naturaleza con la belleza del cuerpo y es un sitio donde te vas preparando mentalmente, espiritualmente, físicamente porque ahí ofrecen servicios muy especiales de cuidado del cuerpo, de alimentación, de meditación, cuidado de la mente Así que no lo piense más Si su deseo es ir a un lugar en el cual usted pueda pasar unas excelentes vacaciones mientras consiente su cuerpo y alimenta su espíritu Paraíso Secreto Beach Resort debe ser su primera opción Gracias